Hola, en este video les voy a enseñar a hacer esta flor, ya la pueden ustedes emplear con diadema como lo hice yo aquí o con un broche, como ustedes gustan, les voy a enseñar a hacer la flor ahorita lo que vamos a necesitar es listón, hilo y encendedor el encendedor es para quemarle los extremos del listón para que no se les vaya a deshilachar mire, vamos a empezar así, así está el listón, entonces se va a doblar así ok, ya lo tenemos doblado aquí así vamos a hacer un, este se puede decir que es medio triángulo ahora vamos a hacer el triángulo completo les va a quedar así así les va a quedar entonces lo vamos a juntar a la mitad y aquí en este punto que nos queda le vamos a meter la aguja con el hilo y ahí lo vamos a dejar ahora vamos a seguir, prácticamente va a ser puros triángulos aquí tenemos la mitad de uno vamos a hacer el listón al costado y vamos a hacer otro triángulo lo mismo vamos a hacer doblarlo a la mitad ok aquí está otro medio triángulo vamos a doblar el listón a la mitad vamos a doblarlo para que sea el triángulo completo ahora a la mitad aquí es donde vamos a agarrar otra vez la aguja y meterle el hilo para que lo sostenga todo los piquitos todos se van a ir juntando volvemos a dejar la aguja en paz proseguimos con el listón medio triángulo hacer el triángulo completo lo ponemos a la mitad otra vez ok vamos tenemos medio triángulo otra vez el triángulo completo y lo ponemos a la mitad en esta otra vez vamos a ponerle el echarle una puntada para que se nos siga pegando van a quedar estos van a ser los pétalos que van a quedar para afuera y esto que le vamos haciendo con la aguja son los que va a ser el centro de la flor ok otra vez así sucesivamente nos vamos a ir ok medio triángulo completo lo doblamos tratar de acomodar bien los piquitos miren como les va a ir quedando así les va a ir quedando por abajo ok medio triángulo lo completamos lo ponemos a la mitad otra vez ya quedó un piquito lo vamos a unir con la aguja miren como se van cerrando ok este listón yo lo compre en hobby love estaban en descuento es un... me parece que son cuatro yardas si no si son cuatro yardas ok es este listón y lo encuentran en hobby love si les gusta este tamaño ok proseguimos aquí con hacer el triángulo completo lo doblamos a la mitad ok ok acá medio triángulo volvemos a hacer el triángulo completo volvemos otra vez ok aquí vamos a echarle otra puntada recuerden que uno los piquitos de un lado se van a ir juntando para el centro de la flor y del otro lado no se van a este se van a ir dejando sin coser para que esos van a hacer lo de fuera del pétalo ok aquí otra vez tenemos que echarle otra puntada ya cuando tengan un montón si quieren lo van si pueden ustedes lo van sosteniendo y ya este lo van soltando y sosteniendo lo que lo que puedan agarrar con sus dedos miren aquí yo lo que hago ya cuando voy a pegar la flor le coso también aquí para que esto pegue con la otra así se van a ir y van a tener yo le puse 22 a 24 piquitos miren que ya lo tengo aquí aquí miren es la pegazón de los dos de los dos este las dos orillas entonces les va a quedar así lo que van a hacer ustedes van a ir agarran una aguja primero lo van a unir todo aquí el centro esto es lo que íbamos juntando con la aguja entonces ya después por abajo van a ir haciendo esto echándole una puntada para que les quede todo esto junto ok ya llegué aquí me voy a pasar para que me quede más este ok miren ya van a juntar por atrás de la flor como les va a quedar entonces esto es lo que le queda y ya para hacer esto miren le apachurramos aquí yo ahorita no le he puesto el de ese porque este no me he decidido por cuáles voy a poner entonces no sé si ponerle este ustedes ya es el gusto de cada persona pero así es como les va a quedar la flor miren nomás esto si lo presionan para abajo y así es como les va a quedar ok y ya como este son diferentes tamaños ya si ustedes gustan le pueden poner una diadema miren como queda por abajo un círculo y lo pegan con este resistol caliente con la pistola y ya miren como les queda espero que les guste este video y hasta el próximo